Hola, bienvenidos a cascaontiguo.com. Hoy os presento uno de los jackets más vendidos en nuestra tienda, el jacket Subacqua Blackrock. Este jacket está fabricado en cordura de 1000 deniers en el exterior y 420 de nylon en el interior. Es muy cómodo, muy resistente y con un diseño muy innovador. Os voy a contar las características que tiene. Para empezar, en el tema confort. Lleva, como veis, toda esta parte acolchada con neopreno. Esto hace que no nos roce en el cuello cuando lo hayamos puesto y nos puede hacer alguna marca como los que llevan aquí directamente en nylon. Tanto las sombreras como los tirantes vienen acolchados para que sea más cómodo de llevar. En esta parte tenemos también una cincha ajustable, tanto tirando como en altura. Por si vemos que no nos es cómodo llevarlo en esta posición, lo podemos subir un poco. Lleva seis anillas en acero inoxidable y las lleva seis en total. Aquí en esta parte, en la parte intermedia y en la parte de abajo para colgar accesorios. También tenemos una tráquea con el inflador acabado en goma, con dos botones, el de inflado y el de deshinchado en distinto color. Tirando de la tráquea también tiene una membrana de exhalación que vaciaríamos un poquito del jacket en caso de necesitar hacerlo así, aunque es recomendable que utilicéis las otras. Como veis también todas las purgas vienen enrutadas, las cuerdas, para la parte delantera para encontrarlo fácilmente, no tener que andar buscando el equipo. Tiene dos bolsillos muy amplios en las partes laterales. Puedo meter aquí una boya, máscara, un foco, lo que necesitemos llevar aquí con una cremallera muy resistente y un tirador para encontrarlo enseguida. En los dos laterales tenemos en esta parte un alojamiento para el manómetro y en la otra un alojamiento para el octopus. Puedo meterlo aquí así evitamos que vayan dando golpes. El fajín es elástico, completamente ajustable. La espaldera va toda acolchada para que la botella no nos pese y no nos haga daño cuando la llevamos puesta durante la inmersión. Y en el fajín tenemos un bolsillo muy práctico para meter algún cuchillito, algo que necesitemos llevar aquí a mano, lo podemos meter aquí. Vamos hacia la parte trasera donde encontramos una espaldera dura, el asa para poder transportarlo. Esto es muy útil cuando está montado en la botella, tiramos de aquí y transportamos todo el equipo sin miedo que se caiga, la cincha para llevar la botella y las válvulas de purga, tanto en la parte superior como os he comentado, la de la tráquea, la del hombro y la de la parte inferior que va enrutada en la cuerda hacia la parte delantera. Todas estas características lo convierten en un jacket muy a tener en cuenta cuando vayáis a haceros con vuestro equipo de buceo. Además tiene un precio muy competitivo. Espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.